Oye, hay gente que desde muy temprana edad, edad, le enseñaron a diferenciar entre el valor y el precio de las cosas. Pero también hay gente que conoce el valor de todo, pero el precio de nada. Hay incontables maneras de ver el dinero, cómo el dinero te afecta y quienes lo saben manejar muy bien y en sus manos logran hacer grandes cosas. Y hay otros que teniendo todo el dinero se han vuelto miserables y amargados. Yo te pregunto, ¿cómo le enseñas a tus hijos el valor de las cosas? ¿Cómo te las enseñaron a ti? De eso vamos a platicar esta mañana. Bienvenido, bienvenida. Yo soy Jorge Lozano H. Estás en el comentario de vida y arrancamos como siempre con toda la pila, con la mejor música. ¿Cómo te enseñaron el valor de las cosas? En Hits FM 812-319-161. Esa es mi línea de contacto en Whatsapp, arroba jorgelosano h. Me encuentras en Instagram. Bienvenido, estás en Hits. ¿Cómo te enseñaron tus padres a ganarte las cosas? Oye, hay muchos que trabajaron desde bien chiquitos. Desde bien chiquitos ahí andaban, a veces en el negocio de los padres. A veces los papás les permitían, oye, está bien, mijito, ¿quieres un trabajito? Ándale, dale. Yo me acuerdo, yo tenía como 13 años, 12, 13 años cuando tuve mi primer trabajo en un salón de fiestas, creo que ya te he platicado, limpiando vomitadas ahí en los juegos. Hijo, todavía me acuerdo, el mendigo chili dog ahí. No, 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 no. Y me acuerdo que me pagaban, ¿cuánto me pagaban? Como 40 pesos la fiesta. Cada fiesta que iba yo a ayudar ahí a limpiar las cosas, 40 pesos. Y todavía me acuerdo. Y mira, agradezco, yo agradezco que se me diera la oportunidad de trabajar desde chiquito porque aprendí. Aprendí lo que era el valor del dinero, a ganarme las cosas y a trabajar duro para tener más cosas. Sin duda, tener dinero facilita el acceso a cosas que traen placer. Pero seguramente tú como yo conoces gente que teniendo todo el dinero no trae para una sonrisa. Y hay gente que vive al día y disfruta cada uno como si fuera el último. Yo te pregunto cómo te enseñaron tus padres a ganarte el dinero. Oye, a muchos cuando querían que les prestara el carro, papá o mamá. Ah, está bueno, mijito, ¿lo quieres? Sí, bueno, pues hay que lavarlo. Bueno, está bien, lo lavo una mañana. No, 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 señor. Hay que lavarlo un mes. A veces los papás también para que te ganaran las cosas. Para que te ganaran las cosas eran bien gachos. Te ponían unas pruebas bien gachas. Ah, mi hijito quiere salir hasta tarde, hasta las dos de la mañana. Bueno, pues hay que limpiar la casa. Ah, está bueno, pero pero desde afuera, la calle también. Que la fregada. A veces los papás con tal de enseñarte a ganarte las cosas iban a situaciones extremas. Yo te pregunto cómo te tocaron a ti tus padres. Hay unos padres que son muy light, sobre todo el día de hoy, porque dices, oye, yo batallé para tener todo lo que tengo. Quiero que mis hijos no batallen. Quiero que mis hijos la lleven más leve, que ellos tengan comodidades que yo nunca tuve. Y a veces somos muy permisivos con los hijos. Pues ahí está. Oye, que el niño te pide. Ahí te va, mijito. Oye, que la niña quiere. Ahí le va, mijita. Oye, que el celular nuevo acaba de salir, pero me acabas de comprar uno. Ahí le va el nuevo. Ahí le va la nueva computadora. Ahí le va la nueva tablet. Quiere vacaciones. Ahí le van sus vacaciones pagadas. Y cuando el niño crece, está acostumbrado a que todo es dame, dame, dame. Y cuando le toca ganarse las cosas, ahí es donde te quería ver, muchachito. Ahí es donde se te aparece Juan Diego y en calzones. La vida no te entrega nada. La vida no te picha nada. La vida no te beca en nada. Cómo te enseñaron a ganarte la vida, a ganarte las cosas. No, me encantan las historias que escucho de repente de mis comentaristas, de aquellas comentaristas que trabajaban desde bien chiquitas con su mamá. Oye, ahí era el negocio familiar. Tengo una querida comentarista que la vez pasada hicimos una cena, una convivencia, se fue a cenar con su marido. Me encantó porque estuvo ahí con nosotros y nos platicaba de cómo empezó ella desde bien chiquita en la frutería de su familia. Si me estás escuchando, ya sabes quién eres. Desde chiquita en la frutería de su familia tendiendo. Y así se enseñó. Y el día de hoy, ella es la dueña de la frutería. Y así muchos empezaron desde muy chiquitos. Hay unos que el día de hoy, mira, ni han empezado. Tienen 30, 40 años. Nunca han chambeado ni en defensa propia. Se saben ganar un peso. Mándame tu comentario. 812-319-161. ¿Cómo te enseñaron a ganarte la vida? Arroba Jorge Lozano H. ¿Me encuentras? En Instagram, en Twitter, en Facebook. Jorge Lozano H. Conferencias. Oye, muchos me dirán, Jorge, que es que no he tenido necesidad. No he tenido necesidad. Todo se me ha dado. Pues ¿qué? ¿Todo me heredaron? Mándame tu comentario. 812-319-161. Veremos más música. Hoy te voy a compartir tres formas de ver el valor del dinero. Porque mucha gente conoce el precio de las cosas, pero no conocemos el valor. Vamos con más. No te despegues. Estás en Hits FM, como siempre, contigo. Qué bárbaro. Me encantó este mensaje que me acaba de llegar de una querida comentarista. Estamos platicando de cómo te enseñaron tus padres, cómo te enseñó la vida a ganarte las cosas. Y chécate, esta querida comentarista de verdad me puso la piel chinita. Me dice, hola, Jorge. A mí mi papá siempre me obligó a primero demostrar que podía ser el objetivo sin el medio que yo le pedía. Dice, el mejor ejemplo o la lección más clara que tengo fue cuando en mi juventud yo sobresalí en ciclismo con una bici bien vieja. Dice, de esas de fierro súper pesadas. Total, pues ya empecé a entrenar hasta con la selección nacional. Dice, y todos con sus súper bicicletas. Entraba yo y todos se me quedaban viendo como diciendo, qué oso. Me dice la comentarista. Yo le decía a mi papá que por favor me comprara otra. Se lo rogaba. Dice, creo que hasta le dije que estaba dispuesta a no recibir ni un peso en todo el año en cines o salidas para disfrutar con mis amigas. Y me dijo que no. Que hasta que yo ganara la Olimpiada Nacional con esa bici vieja, no era merecedora de una bici último modelo. Me dice la comentarista. Total, pasó todo un año. Gané una Olimpiada Nacional y cuando me entregó mi bici nueva me dijo, eso fue para que en un futuro nadie te diga que ganaste por tener los medios. Solo quería que me demostraras que con una bici nueva o con una bici vieja, tú podías hacerlo. Qué bárbara, mujer. Me pongo de pie por este mensaje y por esa educación de tu gran padre. ¿Cómo hay veces que no entendemos lo que nuestros padres nos quieren enseñar en esa tarea de que sepamos ganarnos las cosas? A veces volteas y dices, es que, ay papá, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres tan duro? Mamá, ¿por qué eres tan dura conmigo? ¿Por qué me haces levantarme desde bien temprano para irme a chambiar? Mamá, déjame dormir. Papá, déjame disfrutar con mis amigos porque yo tengo que estar trabajando cuando todos mis amigos andan disfrutando. Y pasan los años y pasan las décadas y uno se acuerda y dice, gracias. Gracias mamá, gracias papá por enseñarme a ganarme las cosas. Eso es yo creo una de las cosas que más le agradezco a mis padres, a mi madre, sobre todo que me enseñó a trabajar. Y eso yo creo que no tiene precio. Es la mejor herencia que un padre le puede dejar a sus hijos. 812-319-161 y me voy a música porque si no se me salen aquí las lágrimas, Dios sabes. Arroba Jorge Lozano H, me encuentras en Instagram. Estás en Hits FM, como siempre contigo. ¿Cómo te enseñaron tus padres? ¿Cómo aprendiste en tu vida a ganarte las cosas? Chécate, una querida comentarista ya me manda su nota de voz y es cierto, esto pasa muy seguido. Ahí te va. Hola Jorge, buenos días. Yo no sé si me enseñaron el valor, pero mis papás estaban muy pobres. Nunca tuve una mochila nueva. Yo siempre soñé que quería tener una mochila nueva para la escuela. Nunca la tuve. Ahora hago todo lo posible por comprarles mochilas buenas a mis hijos y la verdad no las valoran, no las cuidan, las arrastran. Es muy decepcionante que no valoren lo que yo tanto anhelé, pero pues es lo mismo. Yo lo anhelaba, no ellos. Que estés bien, cuídate. Claro, no entienden, no entendemos lo que cuestan las cosas porque no vivimos el proceso de obtenerlas. Es, pasen todas las generaciones. Por eso, de hecho, tú puedes ver y ves las estadísticas de los negocios, los grandes negocios y ves que los abuelos lo hicieron, los hijos lo hicieron grandes, pero los nietos, los nietos cuando tomaron el control del negocio, pues fue otra cosa porque a ellos no les costó. Ellos crecieron con todas las facilidades. Muchos negocios los empinan la tercera y la cuarta generación. Me pone una comentarista Jorge, muy buenos días. Mi primer trabajo fue en un salón de eventos infantiles, dice y ahora, gracias a Dios, trabajó en un laboratorio dental y mucha gente desde bien chiquita empezó a trabajar y aprendió a ganarse el dinero. Me dice, Jorge, buenos días. Me dice, yo aplico la frase que dice, un hombre que no prepara a sus hijos para el día en el que no esté, fracasó como padre. Qué fuerte. Y, hijo, comulgo completamente con esa frase. Otra comentarista me dice, Jorge, buenos días. ¿Sabes mi papá? Ya va a cumplir el primero de abril. Y, ¿sabes qué? No me dejó herencia monetaria. Dice, la mejor herencia que me pudo dejar no fue dinero. Me enseñó cómo hacerlo. Dice, él me enseñó a cocinar y de eso vivo ahorita. Tengo mi local de tacos y gorditas. Dice, y él llegó a venir aquí y se sintió muy orgulloso. Yo creo que esa es una de las fuentes de orgullo más grandes para un padre. Ver que sus hijos no recibieron todos los regalos que les dimos, sino recibieron la filosofía de saberse obtener sus propios regalos de la vida. 812-319-161. ¿Cómo te enseñaron a ganarte la vida? Arroba Jorge Lozano H. Estás en Hits FM. Vemos con música y regresamos contigo. El tema del día de hoy, ¿cómo aprendiste? ¿Cómo te enseñaron a ganarte la vida? A ganarte el dinero en base al trabajo, a ganarte las cosas que tienes. Chécate, me dice una querida comentarista. Buenos días, Jorge. Te platico. Me quedé sin trabajo hace un año y medio. Dice, a cargo de mi hijo, que ahorita ya tiene 12 años. Dice, me puse a hacer desayunos, gelatinas, empanaditas de dulce. Dice, actualmente hago también tamales de dulce, veganos, de carne, ceviche, empanadas de salpicón y los domingos hasta me aviento barbacoa. Dice, mi ayudante estrella es mi hijo. Él anota y entrega todos los pedidos. Dice, se emociona porque ve que nos está yendo muy bien. Gracias a Dios, dice. Y claro, le doy una gratificación económica. Se está enseñando a trabajar y a darle valor al dinero. Y eso me encanta. Felicidades. Hay muchos padres que tienen teorías diferentes sobre cómo enseñarle a los hijos el valor del dinero. Hay muchos que lo entiendo. Quieren darle a sus hijos la vida que no tuvieron. Quieren que los hijos partan de una base en donde las comodidades básicas no las impresionan. Y quieren que los hijos aspiren a más. Pero hay muchos niños que desde jóvenes, no son niños. Yo ya los veo más como adolescentes o jóvenes, que deberían saber cómo trabajar para tener las bases para que en el futuro, cuando las cosas se atoren, porque las cosas se van a atorar. La vida es difícil, la vida es complicada y a todos les tocan sus dosis de complicaciones. Cuando las cosas se atonen, sepan no solo salir adelante, sino prosperar. Oye que tus circunstancias te tocaron muy fáciles. Qué bueno. Tienes las herramientas para generar aún más. Que te tocaron difíciles. Podrás solventar la adversidad porque sabes trabajar. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Te acuerdas cuándo fue la primera vez que tus padres? Porque quizás, quizás eres menor de edad. En aquel entonces empezaste desde muy chico. ¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que tus padres te dijeron? Está bien, mijito. Lánzate a trabajar. O que tú encontraste tu primera oportunidad en donde te pagaban 30, 40, 50, 100 pesitos por hacer algo y el día de hoy dices gracias a Dios que desde chico aprendí a trabajar. Mándame tu comentario. 812-319-1061. Vamos con música y regresamos con más. Estás en el comentario de vida por Hits FM. ¿Cómo te enseñaron tus padres? ¿Cómo te enseñó la vida a ganarte las cosas? Hijo, yo creo que el dinero no es ni bueno ni malo. Mucha gente piensa que, oye, pues sí, te enseñaron a ganarte la vida, pero haces del dinero un Dios. Y ese es el gran problema. Yo creo que aprender a ganarse la vida es no poner el dinero en un pedestal. Y esa es la cosa. Cuando uno aprende y empieza desde abajo, uno empieza trabajando y sabiendo el valor de las cosas y sabiendo trabajar para obtenerlas. Mira, la vida podrá llegar a ese punto de la montaña rusa en donde te quite lo que tenías. Mucha gente lo ha vivido de tener todo. Al día siguiente no tiene nada. Oye, un mal negocio, una mala inversión, una mala decisión te deja en calzones, una enfermedad, te deja en chones. Pero aquel que sabe trabajar, aquel que desde chico le sembraron el valor para ir a ganarse las cosas, para perseguir un objetivo y obtenerlo, sabe que, mira, no importa si lo que le dan, si lo que le toca, no es suficiente. Se sabe ganar lo necesario. No depende de nadie. Oye, ¿cuántas veces has visto casos de divorcios y que la mujer desde chiquita sabía trabajar? Oye, que el marido la quería tener controlada con dinero. Ah, sí, pues ¿a dónde vas si yo te mantengo? No, señor. No, papacito. Se sabe ganar lo suyo y se lo gana bien. Arroba Jorge Lozano H. Me encuentras en Instagram, en Twitter, sigamos platicando de esto. Yo espero que todo lo bueno te siga, te encuentre y se quede contigo. Gracias por acompañarme en este espacio. Nos escuchamos todos los días a través de Cadena Hits FM, como siempre, contigo. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. ¡Gracias!